Hola a todos, bienvenidos a cómo georreferenciar imágenes de Google Earth. Vamos a ver qué es georreferenciar una imagen y qué se necesita. ¿Qué es georreferenciar? Básicamente es asignar coordenadas reales a puntos definidos en una imagen. Es decir, vamos a ubicar esa imagen geográficamente en un sistema de referencia definido. ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir? Primero, asignamos los puntos de control como mínimo 5 dentro de la imagen. Segundo, abrimos el software, ya sea Arjis, QGIS u otro, y definimos allí el sistema de coordenadas. Tercero, agregamos la imagen. Tercero, cuarto, con la herramienta que corresponda según el software, procedemos con asignar las coordenadas a los diferentes puntos. Y por último, validamos el error medio y corregimos algún punto si es necesario. ¿Qué necesitamos? Necesitamos tener los puntos de control dibujados sobre la imagen con las coordenadas reales, como vemos acá en el eje 1. El software para georreferenciar y necesitamos Google Earth. Ahora vamos con un ejemplo práctico. Abrimos Google Earth y lo primero que debemos hacer es ubicar la zona que queremos georreferenciar. Con la tecla R ajustamos la imagen para que no quede con inclinación. Vamos a desactivar todas las capas del área uso de capas. Creamos una carpeta en lugares temporales y la nombramos puntos de control. Dentro de esta carpeta vamos a agregar varios puntos de control distribuidos en toda la zona. Ubicamos el punto número 1, ubicamos el punto número 2 y así para todos los demás. Para este caso vamos a crear 7 puntos de control. Vamos a listar la zona para exportar la imagen. Así que ocultamos la barra lateral, buscamos la opción de guardar imagen en archivo. En las opciones de mapa vamos a desactivar todos los elementos que no queremos que aparezcan en la imagen. Ajustamos la resolución para que sea la máxima. Y por último damos en guardar imagen. Vamos a guardar la carpeta de los puntos de control dando clic derecho sobre la carpeta y guardar lugar como. Escogemos el nombre y guardamos el formato KMZ. Ahora abrimos ArcMap. Lo primero que hacemos es definir el sistema de coordenadas para el DataFrame. Seleccionamos el sistema que necesitemos y damos a aplicar. Desde Arc Catalog buscamos el folder donde tenemos la imagen y los puntos de control guardados previamente. Seleccionamos la imagen guardada y la agregamos a la tabla de contenido de ArcMap. Esto nos genera una alerta indicando que la imagen no está georreferenciada. Ahora para agregar los puntos de control guardados en KMZ vamos a ver Toolbox, Conversion Tools. Seleccionamos FromKML y la opción KML Tool Layer. Seleccionamos el archivo de los puntos de control. Y posteriormente la ruta de salida. Damos OK. Y esperamos a que termine la conversión. Vemos que se agrega el nuevo layer convertido. Damos clic derecho sobre el layer. Y damos Zoom to Layer. Tenemos que activar las herramientas de georreferenciación. Para esto hacemos clic derecho sobre la barra y seleccionamos Georeferencing. Dentro de las opciones de esta herramienta buscamos P2 Display. Seleccionamos la opción Add Control Points. Y empezamos a georreferenciar el punto 1 de la imagen con el punto 1 del layer. Hacemos este mismo proceso con todos los demás puntos. Al terminar los puntos, abrimos el Link Table. Donde podemos ver los puntos de control georreferenciados y el margen de error. De esta manera hemos aprendido a georreferenciar una imagen de Google Earth con Archive. Muchas gracias por ver este video. Y si te gustó suscríbete a mi canal para recibir más contenido.